Música 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 Ay, disculpame, es que Yo venia en la tirolesa y dije, uy, kill gratis Música Yo te estoy volando la espalda Ay, disculpame Mira, mira, vamos a hacer algo A ver, dime Mi amiga va a buscar mi placa, pero me la voy a matar ¿Y tú cómo te llamas? Dime el consejo del día Y lo pienso Es que somos dos, no da más, no somos cuatro Y la tiramos de loca Ah, quieren hacer equipo conmigo No, no me dispares, no me dispares Ay, ya se ve No la mate No, no, ya no la mate Te estoy viendo las intenciones No, no, no Lo que pasa es que nosotros Hacemos en dos contra cuatro Y somos un manquito Ah, ¿cuántas tres dos? No nos puede No nos puede ¿Qué? Antes no estaba más jugar porque tenía mi propio score Pero ya dejaron de jugar corazón roto Claro, yo los enseño Cualquier chica que la matasen por la espalda Se hubiera enojado un pera Ah, mire, aquí está No, no, no A mí no está Ay, no me Ah, santo cristo Hola Ay Bien, ¿y tú? Eh, pero Sí Te devuelvo tu Te devuelvo tu arma No, se perdió Se cayó Es que aquí se buggea el loot Ven, ven, ven Vamos por acá Ven, ven, sígueme, sígueme Pendejo Ven, bote el arma Qué tonto que soy Arriba el temacho Ven, ven, ven Por acá, ven, por acá No, se cayó Se cayó, no Ven, no tengo fusil No No mames Se la masacraron Es que ¿Por qué se cayó? Es que se cayó No mames Bueno, lo intentamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video